En el estado de Michigan, que forma parte del famoso Muro Azul que ha reconstruido Joe Biden, justamente en ese estado, sus abogados, su equipo legal, ha intentado acudir a una corte de apelaciones para que puedan escuchar su caso. Intentaban en un principio que el conteo de votos fuera detenido por presuntas irregularidades. La decisión fue desfavorable para ellos y entonces recurrieron a esta corte de apelaciones. Sin embargo, informaron que no han presentado la documentación necesaria como para que puedan escuchar su caso. Así que tienen algunos días todavía para presentar esa documentación. El equipo legal del presidente dice que es algo normal, que ellos la presentarán y que seguirán con el caso. Sin embargo, expertos aseguran que se ve muy difícil que esta acción legal revierta el resultado en Michigan, que con sus 16 votos electorales, pues también ayudó a que Joe Biden alcanzara los 270 votos. Nicole. Claro que sí. Bueno, por cierto, Rogelio, ayer aparentemente de manera espontánea Paren ofreció su primera conferencia de prensa. ¿Qué fue lo que dijo? Sí, Nicole, es que en realidad iba a hablar acerca de Obama Care, o de hecho, él y Kamala Harris hablaron acerca de Obama Care de una manera extensa de lo importante que es mantener este programa de salud que fue aprobado durante la administración de Barack Obama. Y entonces, al terminar esta exposición, los reporteros comenzaron a hacerle preguntas. Y Joe Biden, pues ya no podía resistirse a hablar del tema que más está en estos momentos en boga, que es por qué el presidente se resiste a concederle el triunfo y qué opina él. Vamos a escuchar las palabras del presidente electo Joe Biden a estas preguntas. ¿Qué es lo que hicieron? Yo creo que es un embarrasmento, bastante, lo único que... ¿Cómo puedo decir esto tactfully? I think it will not help the president's legacy. And so I'm confident that the fact that they're not willing to acknowledge we won at this point is not a much consequence in our planning and what we're able to do between now and January 20th. Se refería Joe Biden a los fondos para la transición que no le han sido otorgados todo eso porque al no reconocerlo la administración como el ganador de la elección, pues todavía la agencia federal que le da el dinero para la transición no se lo ha dado Nicole. Rogelio, y una nueva encuesta señala que casi el 80% de los estadounidenses piensa que Biden ganó, pero ¿cómo han respondido los republicanos? Sí, es una encuesta de Reuters y dice que por lo menos 6 de cada 10 republicanos, o más bien 6 de cada 10 republicanos, dicen que Donald Trump perdió la elección, que Joe Biden la ganó. Es una de las cosas que llaman más la atención, Nicole, porque uno esperaría que los miembros del Partido Republicano estarían a tono con lo que piensan los políticos que hemos visto cómo están apoyando al presidente Donald Trump, han cerrado filas en torno a él, pero el público, los ciudadanos, pues aparentemente no están de acuerdo o no están a tono con el apoyo que le está brindando el partido al presidente. 6 de cada 10 piensan que Joe Biden ganó la presidencia. Muy interesante, vamos a ver.